Sí, es que la verdad necesitamos un director capaz que pueda regir nuestra facultad porque ya es necesario y justo. En el último setenio no, no, perdón, no ha estado todo bien, pero pues sí necesitamos otras personas más capaces. No, muy lento. ¿Más irregularidades que puedas compartir? No, ninguna, pero muy lento, ineficientes. Pues como todo, ¿no? Siempre hay un momento dado en que sufren una serie de conflictos como aquí siempre sucede, como bien saben, ¿no? Pero pues al final todo marcha bien. No, pues la única realidad es el tiempo, me van esperando, para mí eso es lo único. ¿Cuánto te esperó? Tres horas. Sí, sí, pero pues ya, avanzamos y ahorita estamos bien. ¿Se están quejando de que es un poco tardado el proceso? ¿Qué nos puede decir? Yo supongo que cada proceso lleva su tiempo, sí, y ahorita pues ya estamos bien y todo eso. Gracias. Gracias. Gracias.